La producción agropecuaria y forestal está expuesta a riesgos de la naturaleza que están fuera del control de los productores. Promover el desarrollo e implementación de diferentes instrumentos y coberturas es un modo de contribuir al desarrollo sustentable de toda la cadena productiva. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Superintendencia de Seguros de la Nación trabajan en la implementación de instrumentos de políticas de seguro agrícola junto a todos los actores involucrados. Realizando acuerdos multilaterales fundamentales creando un ámbito de coordinación público-privado. En este proceso, todas las provincias del país, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional y Cámaras del Sector Asegurador son parte activa del debate y la construcción de soluciones. En este marco y como complemento a otras alternativas de gestión de riesgos se están desarrollando una serie de productos denominados Seguros Paramétricos o de Índice. Son coberturas que se caracterizan por proteger al asegurado de una eventual pérdida de ingreso relacionada con una variación en un índice que puede ser climático, de rendimiento o de otro tipo. La característica general de los seguros agrícolas vigentes en Argentina es que, en caso de siniestro, para pagar al asegurado, se debe verificar el daño en el campo. Lo cual requiere visitas de peritos que implican tiempo y altos costos para las aseguradoras. Esto resulta en una oferta de limitada cobertura cuando se pretende encubrir diversos riesgos con mayor alcance regional y primas elevadas. El seguro de índice representa una alternativa más competitiva y atractiva, ya que es un instrumento de cobertura que dispara el proceso de indemnización cuando un índice objetivo alcanza ciertos niveles, sin necesidad de certificación del daño, bajando los costos operativos. Permite enfrentar con mayor eficiencia económica y social fenómenos climáticos adversos, también reduciendo el riesgo moral, ya que lo que dispara la indemnización es un indicador objetivo y no manipulable por ninguna de las partes. Estos nuevos instrumentos de seguro dan al productor nuevas estrategias que pueden adaptarse mejor a los principales riesgos que enfrentan según su actividad productiva y su región. En regiones donde existe menos información disponible, esta oferta de seguro complementa la existente y amplía las posibilidades. El futuro debe incorporar los avances tecnológicos conseguidos en información climática, de suelos, de probabilidad de eventos catastróficos, logística o bioenergía, junto con las herramientas y formas adecuadas a las nuevas generaciones. La tecnificación del sector agropecuario destaca, además de la utilización de nuevas formas de producción, nuevas formas de verificación, comunicación y control. La Argentina avanza. La Argentina. La Argentina. La Argentina. La Argentina. La Argentina.